Gracias Elena por venir. Cuéntenos, como nutricionista, ¿por qué es importante revisar la etiqueta de los alimentos? Porque nos informamos mejor y así evitamos enfermedades. ¿Qué componentes debemos revisar? Primero, los ingredientes, ya que el azúcar y la sal se disfrazan con otros nombres como sacarosa o sodio. Por eso debemos de estar muy atentos. Dos, el semáforo nutricional, que es un gráfico para identificar si los alimentos son bajos, medios o altos en azúcar, sal y grasas. Tres, la fecha de caducidad, que nos indica hasta cuándo podemos comer un alimento sin que nos cause enfermedad. Gracias Elena. Mira mami, en mis cereales el semáforo está en rojo. ¿Qué te dice eso, mija? Que no deberíamos comer esto porque nos podemos enfermar. Es mejor elegir alimentos naturales porque no tienen semáforo. Informémonos sobre lo que comemos. Revisemos en la etiqueta, ingredientes, semáforo nutricional y fecha de caducidad. ¡Escojamos sabiamente!